El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso, dejando huellas de dicha y color, paso a paso. Bienvenidos a Paso a Paso, un placer estar de nuevo con ustedes, pónganse cómodos, póngale volumen al televisor, organice el computador donde nos esté viendo porque esto comenzó. Moni, ¿qué más? Hola, Leíto, ¿qué más? Mucho calor en esta ciudad. Mucho, fiebrero estamos. Querían verano, aquí está, yo no sé, tengo a Florencia como a dormir, esto me está causando cierta angustia, pero a la vez mucha felicidad que está durmiendo. No, pero es un buen momento como para uno librarse un poquito de las cargadas también y ponerlo a caminar solito, ya con el calor no los aguanta uno a caballito media hora. Pero ellos aguantan menos, cargue, cargue, cargue. Pero bueno, queríamos verano, aquí está el verano, aprovechémoslo, salgamos a los parques, disfrutemos esta ciudad que tiene muchas cosas lindas, chéveres por disfrutar y por explorar. A veces llegan los fines de semana, no sabemos qué hacer con los niños y hay un montón de sitios gratuitos, públicos e inexplorados. Muy chéveres. Sitios para ir en familia, para ir con el papá y la mamá o para escoger. Algunos, como en nuestro tema de hoy, les tocará ir con el papá o con la mamá y tendrán que escoger con quién ir o serán los papás los que tendrán que decidir quién va con quién. ¿Por qué? Hoy hablamos de derechos y deberes de los padres divorciados. Muchas veces cuando una pareja se separa, cuando papá y mamá se separan, es cuando más tienen que hablar, más tienen que conciliar, más tienen que verse las caras. Es como un poco invertida la realidad del asunto, pero así debería ser. Es muy complicado no solo tomar la decisión de separarse, divorciarse, sino además empezar a lidiar con todo lo que ello conlleva. Esas negociaciones, esos tire y afloje, además los niños de por medio, explicarles que ellos entiendan que no haya un ambiente tenso, que estén tranquilos en un lado y en el otro, que entiendan que a veces toca con uno, que a veces con el otro. En fin, es complicado, pero sobre todo para los papás, resolver esa primera instancia de lo legal a veces cuesta mucho trabajo, sobre todo por el desconocimiento y difícil acceso a una información verídica. Y porque hay unos derechos que da la ley, pero hay otros que uno cree que se ha ganado de acuerdo como le ha ido como papá. En fin, el tema está abierto, 268-6033 nuestra línea, para que nos compartan sus opiniones, sus experiencias, vida real, un experto, un abogado, que es el que es, como suele ser en este programa. Arrancamos. Arrancamos y nos vamos a ver el video hoy más que nunca, como para que aprendamos a veces a ponerlos en el lugar del otro. También la está pasando maluco, o también necesita ayuda, o lo puede hacer igual de bien que nosotros. En fin, igualdad, empatía, a los zapatos del otro. Aquí está. Si él puede cuidar a su bebé. Sienta. Gracias. Yo puedo cederle mi asiento. Si mi esposa puede trabajar en una construcción. Adiós, amor. Adiós. Yo puedo encargarme de cuidar a mi hija. Si ella puede trabajar manejando un taxi. Gracias. Yo puedo hacer las compras cuando me tocan. Si mis nietas pueden aprender a jugar fútbol, yo puedo aprender a cocinar. Si mi pareja puede tener tiempo para ellas, yo puedo tener tiempo para disfrutar a mi hijo. Hola. Si mi vecina puede trabajar en un taller reparando coches, yo puedo encargarme de lavar mi ropa. Si mi hija puede vivir sola, yo puedo apoyar su decisión. Empieza ahora. Firma el pacto. Ahí está. Igualdad para todos. Eso es lo que espera uno y eso es lo que dice el mensaje. Sí se da. No, y se vale de un lado para el otro y del otro para el otro. Eso es lo que tenemos que lograr. Dejar de un lado el machismo y abanderarnos tanto de ese feminismo que hemos promovido, de esa igualdad, por lo menos por la que ha luchado la mujer en los últimos tiempos, que también lo vamos a hablar más adelante. Es una de las causas del divorcio hoy en día. Para conversar de este tema, vámonos de una vez con nuestra vida real hoy en Paso a Paso. Llegan a nuestros cubos de Paso a Paso dos invitados a la vida real. Están con nosotros Valeria Carvajal, mamá de María Antonia y Miguel Ángel, y Jaime Moreno, papá de Valeria, no esta Valeria, para que hagamos la aclaración, Jaime Moreno, papá de Valeria y Matías de 12 y 10 años. Bienvenidos a Paso a Paso. Ambos padres divorciados, Jaime estaba nervioso que él que iba a decir. Pero es complejo el tema. Es complejo por algo que dijeron al principio. Hay un curso prematrimonial, pero no hay curso desmatrimonial. Entonces cuando usted toma la... O predivorcio, no, no. Sí, no existe. La decisión de un divorcio, hay una parte legal que desconocemos totalmente y que se va aprendiendo con las dificultades. O sea, usted tiene que hacer una nueva vida en el caso de los hombres, que por lo general son los que no se quedan con los hijos. Entonces usted tiene que buscar la economía propia, pero seguir con la otra economía. Entonces no hay un manual como muy cerca de uno para uno saber cuánto me toca, si me toca, no me toca. Ni una ley que le duplique a uno el sueldo después de divorciado, ¿cierto? No, pero después de divorciado se le duplicaron los gastos, me imagino yo, ¿o no? Sí, una risa, los propios, las de ellos, pero debería existir una ley. Bueno, no, este señor se divorció, hay que duplicarle el sueldo porque ahorita responde por dos honores. Podría ser. Pero bueno. Vamos a ver qué dice la ley ahorita con el experto. Sí, empecemos por Valeria. ¿Cómo es la historia? ¿Cuánto tiene María Antonia? ¿Hace cuánto te separaste? Bueno, yo me separé hace dos años. María Antonia tiene tres y Miguel tiene dos años y seis meses. La historia es, en mi caso, muy diferente a lo que está hablando este otro chico y es yo sí considero que no debería de ser que te aumenten el sueldo, sino que en realidad los derechos y los deberes deberían ser 50-50, tanto para que lo deberías tener 50% del tiempo como para que tú aportas el 50% del dinero. Esa es mi historia. Llevo dos años, tampoco es del todo la relación más fácil del planeta, pero sí trato de que igual tengo mi trabajo y todas mis cosas, entonces tú estás el 50% del tiempo, yo el 50% y las cargas económicas son compartidas. En eso adviero, pero la ley, ustedes me averiguan ahora, no dice qué educación le debes dar, creo yo. Pues, ¿a qué me refiero? Uno sabe que tiene que cumplir con techo, vestuario, comida y educación, pero ¿dónde dice qué tipo de colegio? O que el colegio valga cuánto. Es una pregunta que yo tengo porque conversando con los televidentes... O que la ropa de marca, o que qué bicicleta. Hay una cuota establecida, todos tienen que dar lo mismo después del divorcio o de qué depende ese aporte que debe dar el papo a la mamá. Claro, la comida es orgánica, además, todo incrementa los costos ahora. Sí, porque uno, mientras está con ellos, puede... Esa chicha de pavo, no es esa chicha de... Les cambia la dieta, les cambia la dieta después. Es una cosa, pero yo creo que con lo que dice Valeria, si hay una parte que es la moral, que la ley no te la tiene que decir, ¿cierto? Vos sabes tus compromisos, vos querés seguir teniendo el mismo tiempo incluso hasta más. Y esa parte, creo yo, pues que no lo tiene que decir la ley, sino que uno, desde su forma de ser y de pensar, si dice, no, es que yo quiero estar con ellos también y quiero estar en estos eventos y tener viajes con ellos y paseos. Pero espera, antes de que me digas si eso sí ha cumplido o no, desde el querer, aunque no le diga la ley, cuente la historia. ¿Hace cuánto? ¿Cómo así? Yo me separé hace cinco años. Valeria y Matías, pues ya, Valeria tiene 12 años, Matías tiene 10, como lo decía Leo, y digamos que las cargas han sido repartidas, ¿cierto? A uno siempre le comentan por ahí, no, entonces un fin de semana con usted, otro con la mamá, pero en mi caso eso no se cumple exactamente. ¿Por qué? Porque entonces la mamá trabaja y me dice, no, tengo un viaje, y yo, no, listo, dale, es que son mis hijos, para mí no son, no es como, ay, me tocó este fin de semana con ellos. No, listo, perfecto, tenés un viaje, ¿cuánto te vas? Tres años, qué genialidad. Y tampoco el caso contrario, que te ha tocado celebrar cada que está en un fin de semana, ay, por fin, no, ha sido, o sea, siempre, o sea, nunca me dicen como, no he tenido las dificultades que le cuentan a uno, de no, 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 este fin de semana no te lo voy a dejar ver y nunca más, no, 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 eso sí siempre ha estado como demasiado claro, y como decía Valeria, uno trata de que todo sea a la mitad, hasta en lo más sencillo, no solo la plata, sino, es que yo lo llevé la semana pasada al médico y tiene cita esta semana otra vez, bueno, entonces se lo llevo yo, yo lo llevo al entrenamiento de fútbol, entonces llévalo vos al otro, pero igual yo, por ejemplo, no digo, yo lo llevo al entrenamiento de fútbol de esta semana, la otra, no, que lo lleve, no, me gusta ir, quiero ir. Teniendo como foco sentado el bienestar de los hijos siempre, no es que, ah, este tiene rumba para dentro, se los voy a mandar, se los voy a mandar, para dañar el paseo. No duerma. Nos vamos a la línea, y está Pablo, el papá de Juan, Pablo, ¿cómo estás? Pablo. Sí, hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿tú cómo estás? Bien, gracias. Muy bien, cuéntanos, ¿algo que aportar con nuestro tema de hoy? A ver, con el tema de hoy, yo en este momento estoy pasando por una situación muy como la que se van hablando en este momento, de la disposición del tiempo con el niño, de los aportes y todo eso. A ver, dos cositas de aportes que quiero comentar. Uno es que, o sea, si estamos en una sociedad que gracias a Dios, pues, y en algunos casos, es bueno que favorezca a la mujer, ¿cierto? Pero también hay, me parece que en algunas cosas, también a nosotros los hombres o a los padres de familia, nos tiene un poco relegados. Caso concreto es el tiempo con nuestros hijos. O sea, digamos, el tiempo para nosotros, o nosotros los papás, que queremos ser papás, y que somos papás responsables, el tiempo es muy corto, o sea, un tiempo, un fin de semana cada 15 días, ¿cuánto tiempo pasan los niños con las mamás? O con el resto de la familia de las mamás. Entonces, a eso me enfoco yo. Lo otro, si el menor va a salir del país, se requiere la autorización del papá, pero ¿por qué no se requiere la autorización si va a viajar entre ciudades, y más si hay la forma de que sea un viaje en avión? O sea, ustedes sacan el niño de la ciudad y nadie dice nada para otra ciudad, pero si hay un vuelo, si es algo internacional, hay que tener la autorización del papá. ¿A qué llega eso? ¿A qué fácilmente se trasladan con el niño para otra ciudad y el papá es el que tiene que sufrir el hecho de que, y entonces, ¿dónde está mi hijo? Ok. Pues lo hablaremos ahorita con el experto, porque hoy nos vamos a concentrar como en esa parte legal, más adelante, digamos que abordaremos las consecuencias, tal vez emocionales, psicológicas, que esto conlleva para un padre, para otro, y por supuesto, para los hijos, que son nuestro gran interés, en este paso a paso, pero hoy en términos legales, de las dudas más frecuentes, es eso, el tiempo, tal vez, y la parte económica. Lo que pasa es que eso, pues nos pasa a todos, no sé cómo será el caso de Valeria, y uno quisiera que también fuera a mitades, o sea, un mes tiene cuatro semanas, dos semanas y dos semanas, pero eso les desorganiza la vida de los hijos impresionante, o sea, entonces me voy para donde mi papá dos semanas, entonces cómo es el traslado al colegio, o pasan muchas cosas que lo hacen muy difícil, yo creo que eso se puede aplicar, yo lo he intentado, en vacaciones, listo, son dos meses de vacaciones, de colegio, un mes y un mes, es más sencillo, no sé Valeria, cómo divide el tiempo. ve con respecto a la llamada hay algo que para mí es súper importante, uno como mujer debería manejar su emocionalidad, y entender que más que los derechos y deberes de uno, hay un par de criaturas que no pueden tomar decisiones en el medio, y que finalmente, como lo hablábamos ahorita, hay que escoger mejor los ex, que los que actualmente están, porque, y cuando hay niños de por medio, pues la relación se extiende por vida, en mi caso, yo lo que hago es que, un fin de semana, está con el papá, un fin de semana, está con la mamá, y en semana, hay aproximadamente dos noches, en las que están con el papá, entonces lo que nosotros hicimos, fue bueno, están muy pequeños, porque Antonia tiene tres años, y Miguel tiene dos, vámonos a vivir muy cerca, entonces el colegio, nosotros mismos, el transportador, hoy no está en mi casa, hoy está en la del papá, entonces la ruta no se cambia, va con sus mismos amigos de colegio, pero cerca, no en el mismo edificio, pero vamos a vivir en el mismo, no, 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 hay casos que viven en la misma casa, y están, es que separados, y negociados, yo no entiendo, bueno, digamos que tenemos una diferencia de cuadras, pero eso facilita lo que tú decías, porque entonces no cambiamos ni los horarios, ni las condiciones habituales de su día a día, pero ellos, ellos, yo sé que están muy pequeños, pero pues lo toman bien, se adaptan, y no sé en el caso de Jaime, que ya están más grandes, si han podido tomar ese tipo de decisiones, vea, así este fin de semana, me toque con mi mamá, quiero estar es con mi papá, y si eso se respeta, y se debe respetar, lo hablaremos ahorita, a ver en qué punto los menores también pueden tomar ese tipo de decisiones, no, es que quiero vivir con mi papá, es que ya más grandes, digamos, los más personitas, sí, y como hay también, pues, desengaño a veces, papi, me perdonas, no quiero ir a tu casa, es que tengo una fiesta, y no sé de dónde mi mamá me va a llevar, uno como que, ah, no, hijo, dale, también como te vas a traer a un niño obligado para tu casa, es que tiene que estar con el papá, no, 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 pues ya, ya, ya son, son más las opiniones de ellos, y ya la negociación es distinta. A mí todavía no me pasa, porque pues, digamos que no tienen poder de decisión, pero, en ciertos momentos, yo, digamos, los recojo, y me dicen, es que no nos queremos ir, pero son pequeños, obviamente uno siente desengaño, si uno siente un desengaño, horrible, uno se quiere más de él que a mí, pero también es entender que están viviendo en ese momento, o sea, si están jugando, tienen toda una casa desbaratada, tienen todos los juguetes en el piso, evidentemente no se van a querer ir a la otra casa, y no pensar, este lo hace nada más para que se quieran quedar allá, porque es que uno se envenena permanentemente. Es que eso es otra cosa, muchas veces uno quisiera que ese tipo de decisiones, que esa relación fuera entre dos, papá y mamá divorciados, y los hijos cuando tienen que opinar, pero cómo les ha ido cuando son la familia, los suegros, los cuñados, las amigas, ahí chuzando, déjelo ver, no lo deje ver, ese bobazo, pídale más, pídale ese bobazo, que trabaja en televisión, sáquenle más plata. No, ahí sí uno tiene que tratar de ser muy independiente de sus decisiones, y no escuchar, a mí particularmente en mi relación con la familia de mi ex, digamos que antes mejoró, yo voy y los recojo, y es, ¿por qué no almorzabas? Y es que yo creo que por eso te enfermas, entonces es aprovechar las cosas buenas, y tratar de no escuchar tanto las malas. Es que si uno tiene como prioridad lo que dijimos desde el principio, es que es el bien de los hijos, o sea, sí, hay comentarios de todo tipo, Sí, claro. Y yo podría decir que me pasa lo mismo que a Valeria, no, la relación es súper cordial con la otra familia, hola, ¿cómo estás? Ay, me llaman, los niños no, que se quieren quedar aquí donde la abuelita, que sí, que no, uno a veces no accede, pues lo tengo que decir así como dije ahora, que uno a veces se desenga y dice, no, es que este bien de mano están con el papá, pues a no ser que tengan en el súper plano la cosa, pero no, yo también necesito estar con ellos, y como lo decía ahora el televidente, lo que pasa es que, pues, sí, por fortuna la ley protege a las mujeres, diría uno que el deber ser es de los hijos con la mamá, pero uno a veces, uno quiere estar en las noches, o todavía pensar, yo debería estar durmiendo con ellos, tal cosa, entonces. Bueno, en cuanto a la parte económica, que es digamos otra de las permanentes angustias, en este caso yo veo que la cosa marcha bien, ¿no? Quiero aclarar que no me están pagando por venir a este programa, no, no, recién yo la llamaba, bueno, ¿cuánto te dieron? Pero ahí me responde con su cuota, con lo que le corresponde, yo no sé si tiene claro cuáles son sus responsabilidades estrictas, pues más allá de darles gusto. La verdad, no, uno lo que trata es de ser muy sincero, es decir, me gano esto, debo esto, tengo estas deudas, puedo con esto, o sea, historias hay muchas, pues yo no quisiera pensar que hay gente que, ah no, yo esto me lo voy a guardar, yo no le voy a guardar a mis hijos, uno le quiere dar todo a los hijos. Y los hay, los hay. Es cierto, Esto no lo voy a declarar, es como si está acá, es para mí. Aquí por debajo. Pero a eso me refería, en este caso digamos que la cosa marcha bien, pero esas historias justamente suceden a diario, ustedes han de tener muchas inquietudes, trámites, procesos, y de verdad necesitan el aporte del papá o de la mamá, y no llega, y bueno, y qué hacer, y cuánto le corresponde, porque ahorita decía Valeria, de una manera pues digamos muy razonable, pensaría uno, no, sí, 50 y 50, pero resulta que hay uno que gana el triple que el otro, entonces pues bueno, nivelemos las cargas, se puede aportar más, pues listo, entonces hágale que yo estoy aportando desde, como decía Jaime, de lo que puedo también. Pero es que eso tiene un componente de doña Mónica, qué pena, que por ejemplo, lo hablé alguna vez con una abogada, hay gente que llega al límite de, es decir, yo doy una cuota, yo le doy a usted un peso, no, no me alcanza, cuando están conmigo, ¿quién me paga eso? Podría decir uno, un fin de manera que están conmigo, que yo le estoy dando comida, que salimos a cine, no sé, a mí quién me pagó eso, eso dónde está dentro de la cuota, ¿cierto? Yo no he llegado a ese límite, la abogada me decía, hay gente que llega y sale con ellos, ah, guarda todo lo que sí, 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 se comió tres algodones, dos paquetes de crispetas, pensó que debe ser un infierno, el tema es complejo, dos supercocos, aquí en los trajes, trescientos pesos, a ver, y muéstramelo, tiene que estar, a ver si se los comió, 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 bueno, y suena divertido y todo, pero de qué pasa pasa, y por eso hemos traído este tema a paso a paso, yo creo que ilustran, digamos, parte de lo que puede ser la vida de una pareja divorciada, pero la cosa va más allá, cuando aparecen estas complicaciones, insisto, los dos temas que más preocupan, la parte económica, y lo que se llama o se denomina el régimen de visitas, porque en otros casos, usted no los ve, y la mamá no se los deja ver, escucha a uno, y es que no los ve hace un año, y es que no saben de los niños, pues incluso se desaparecen, qué dice la ley, cómo se maneja, dónde acudir, cuál es el proceso, cuánto tarda, lo vamos a hablar, al regreso a ustedes, muchas gracias, de este corte, con el experto. El dato, nos vamos a este corte, muchísimas gracias a ustedes, vamos a un corte, y el dato en paso a paso, dice así, el promedio de duración de un matrimonio actual es de siete años, y uno de cada dos matrimonios termina en divorcio, ya lo hablaremos con nuestro experto, volvemos a paso a paso. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi familia, mi familia me dicen que veo muñequitos un poco, y voy a la guardería cuando aprendo todas esas cosas, cuando sea grande. jugar. ¡Jugar! ¡Jugar play y jugar fútbol! ¡Jugar! ¡Irra al parque y a la piscina! ¡Jugar! ¡Saría y pa' hay que jugar! ¡Batinar! ¡Batinar! ¡Armar, rompe, cadernón con mi mamá, con mi papá y jugar a gimnasia! ¡Paso a paso! Ya tienen su respuesta, ¿qué es lo que más les gusta hacer con su familia, con los hijos? ¡Jugar! Y con mi mamá, ¡qué cochina! ¡Muy bueno! No, pero la respuesta en general es jugar. Bueno, ir al parque, que es un sinónimo. Entonces, que estamos esperando para sentarnos a jugar con los hijos todos los días, sacar un ratico, para jugar con ellos, que es lo único que piden. Fácil. Uno juega a mil cosas con ellos. A mil cosas, en cualquier momento y en cualquier lugar. Solo depende de la creatividad de nosotros como papás y de la corriente que les llegamos a nuestros hijos, que hay que llevarles la corriente también muchas veces. Hoy hablamos de derechos y deberes de padres, divorciados. Tuvimos ya una vida real, dos casos, digamos, historias muy sensatas. No todas son iguales y nos vamos a ir un poco a la parte seria con nuestro experto, pero antes vamos a recibir a Elizabeth, mamá de Isabel. Bienvenida al 268-6033. ¿Cómo estás, Elizabeth? Hola, bien. ¿Y ustedes? Muy bien. No, lo que pasa es, pues no soy divorciada, pero soy profe preescolar. Entonces, a diario veo, pues algo muy triste. Me parece muy triste la experiencia porque no he visto como un divorcio que se lleve bien, sino que siempre son mentiras, que el papá está viajando, que el papá se fue, pues no es la verdad, la realidad. Y de pronto, somos mamás de pronto muy inflexibles a veces o poco flexibles. Entonces, el papá de pronto va y le dice a uno, profe, déjemele dar este regalito, déjemelo ver, que es que la mamá no me lo deja ver casi, aunque la ley lo permita, pero hay mamás que no dejan. Entonces, a uno a veces le da pesar porque uno ve que es un buen papá que está acompañando el proceso, pero que en realidad no le permite. Entonces, eso como docente me parece muy triste porque nunca veo un divorcio bien llevado, pues nunca digo, es tan bueno que el papá y la mamá se llevan bien. No, siempre como hay algo negativo en el proceso y me parece muy triste porque le toca a uno como profe meterse ahí como a obligar a solucionar la distancia porque ellos añoran mucho ese papá y esa mamá juntos y siempre los van a querer a pesar de que ellos ya no quieran estar ahí. Además, porque puede afectar mucho el desarrollo del niño, el desempeño escolar, además, en estos casos. Exacto, sí, siempre, siempre. Y los niños de padres divorciados, por lo general, no todos, pero por lo general tienen sus falencias cognitivas, sus dificultades emocionales que son las que más se observan. Entonces, le parece a uno sí muy triste que no haya como un proceso bien llevado entre papá y mamá, que no se lleve como algo bueno entre ellos para que puedan tener pues que lo más importante y la prioridad son ellos. Entonces, pareciera que no. Elizabeth, me encanta que nos hayas llamado a dar este punto de vista, digamos, desde una posición tan objetiva. Claro. Porque Elizabeth no es divorciada, pero a diario le toca ver este tipo de asuntos y ya que vamos a entrar a tocar esto desde la parte legal, pues también preguntar a los terceros ahí como Elizabeth qué hacen cuando llega el papá, digamos, a rogarle que se lo deje ver y bueno, la ley... O los dos a recogerlo y a ver con quién se va. Es complicado. Por eso, aquí está el experto y en Paso a Paso. Nos acompaña el doctor Jorge Luis González Rojas, abogado especialista en Derecho de Familia y docente de la Universidad de Antioquia. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por estar en Paso a Paso. Bienvenido, doctor. Usted tendrá todas las respuestas a tantas dudas que tenemos nosotros en este tema hoy complejo de la separación y el divorcio y desde la ignorancia. Yo voy a empezar por ahí. ¿Es lo mismo? ¿Separación que divorcio? A ver, uno diría que una vez es la especie y otro el género, ¿no? La separación pues sería obviamente una situación en principio de hecho, en cambio el divorcio implicaría pues una decisión judicial o un trámite notarial para terminar el vínculo matrimonial. Es decir, que cuando uno de los dos se va de la casa están separados hasta que la ley no diga lo contrario. Por supuesto. ¿Y qué hay que hacer para uno separarse? Pues simplemente irse. Para divorciarse. Ah, para divorciarse. Para separarse e irse de la casa. Ahora correctamente hablando para divorciarse. Para divorciarse en este momento podríamos manejar dos situaciones. Una de carácter legal ir ante un juez pedirle el trámite del divorcio lo que llaman demanda un proceso contencioso y la otra sería obviamente un proceso notarial de mutuo acuerdo que la ley establece que solamente se pueden divorciar ante notario estando de mutuo acuerdo. ¿Tanto el juez como el notario están en la obligación de conceder un divorcio siempre que sea solicitado? ¿Debe haber una causa, motivo o...? A ver, entonces diferenciemos las dos. Si es ante notario solamente se puede invocar por una causal que la del mutuo acuerdo, no más. El notario solamente puede autorizar el divorcio cuando es de mutuo acuerdo entre ambos cónyuges. El juez tiene que ser mediante un proceso legal donde una de las partes, un demandante, invoque una causal de divorcio. Aún también se podría hacer ante juez con la causal de mutuo acuerdo. ¿Qué es una causal de divorcio con ejemplos concretos? A ver, la ley establece en el artículo 154 del Código Civil nueve causales de divorcio. La infidelidad, incumplimiento de los deberes, el maltrato, el uso de sustancias, bebidas embriagantes, sustancias alucinógenas, el incumplimiento, allá está el incumplimiento de los deberes, estaría también la causal que tiene que ver con una grave enfermedad, grave e incurable, una enfermedad que padezca uno de los contrayentes, una conducta tendiente a pervertir o a corromper al otro cónyuge y la causal del mutuo acuerdo. Nueve. Nueve causales. ¿Y ese trámite tarda más o menos cuánto o eso depende de las pruebas? Ahora que entró en vigencia el Código General del Proceso, la ley casi que le impone a los jueces un año para tramitar el proceso. Entonces, no diría máximo, sería un año durante el curso. Pues habría situaciones durante el mismo que alargarían el mismo. Ante el notario sí la cosa es más rápida. Ante el notario es fácil porque en el sentido que si no hay hijos el trámite sería en cosa de una semana máximo. Pero si hay hijos tiene que ir al visto bueno que alguien está familiar respecto al acuerdo de los padres, respecto a custodia, cuidados personales, cuota alimentaria de los hijos menores. Entre tanto se define todo eso, los papás están separados. No, hasta tanto no haya sentencia de divorcio, no están separados. Puede que estén separados físicamente, pero legalmente sigue existiendo el vínculo matrimonial. Y esas responsabilidades de las que ya vamos a hablar cuando una pareja se divorcia, rigen a partir del momento en que sale la sentencia porque durante ese año entonces, ¿quién aporta? ¿Quién responde? ¿Cómo se ven? A ver, si la pareja está separada tendría que haber algún acuerdo previo si hay hijos menores, quién queda con los hijos menores, qué cuota alimentaria habría que establecer, cuál es el régimen de visitas y cosas similares en esa. Cuando ya estén firme, pues obviamente va a regir la escritura pública notarial o la sentencia del juez que vincula a las partes. Pero ese acuerdo previo es muy personal, es decir, cualquiera podría incumplirlo y no pasa nada. Indudablemente, no, y igual se podría incumplir cualquiera de las dos circunstancias con las consecuencias que eso conllevaría, ¿no? Pero igual, si hay un acuerdo entre ellos, no supone que ese acuerdo debería cumplirse porque es un acuerdo de las partes. Perfecto. Nos vamos a ir a la línea porque tenemos a Jenny, mamá de María Fernanda. Jenny, bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, contentos de escucharte. Jenny, ¿qué nos quieres preguntar o compartir al respecto del tema? He ido escuchando el programa pues aquí desde la oficina y pues en mi caso real es que yo tengo una hija que tiene 15 años, nos separamos cuando Máfe tenía 5 y una cosa es encontrarse uno con un divorcio con un chico pequeño, ¿cierto? Porque uno lo lleva, quiere ir, acepta, se mueve para donde uno le diga, pues uno orienta, pero cuando ya es grande, adolescente, como en mi caso, ya no quiero ir donde mi papá, ya no me interesa si me da o me da plata, ya no es tan importante, entonces empiezan a jugar las emociones también con ego económico porque entonces ellos ya dicen, no mamá, es que ¿para qué necesitamos la plata de mi papá? Si tú puedes hacerlo, ¿para qué le vamos a decir? ¿Para qué lo vamos a llamar? Entonces, esto del divorcio es una cosa que hay que manejar con mucha madurez, que la mayoría de las mujeres no estamos preparadas para ser muy maduras en eso y orientar a los muchachos y que no sean tan pequeños, que ellos van creciendo y eso es muy complicado. así es, así es, ahora le preguntábamos a nuestras vidas reales, bueno, en el caso de Jaime, sobre todo, que ya estaban más grandes cuando empezaban a decidir no quiero ir o no lo quiero ver o sí quiero estar, yo quiero estar con este o con el otro, pues la cosa se complica y ya avanzaremos en nuestra conversación aquí con el doctor para que nos aclare esas dudas. Antes de llegar allá, hablemos un poco de estadísticas de divorcios en Colombia, si las tiene, ¿sabemos más o menos cómo ocurre? A ver, me inquieto ahora que ustedes hacían una presentación donde decían que cada dos parejas casadas una estaba divorciada, ¿no? Decían los datos que se encontran. Decían los datos, entonces realmente yo creo que no hay una estadística en este momento en Colombia que nos diga cuántos son los divorcios que se llevan anualmente, ¿no? Porque hay que mirar no solamente los notariales sino también los que hay vía judicial. Pero decía el dato también y lo conversamos antes del programa que los divorcios se dan más o menos después de siete años. ¿Naduración promedio? ¿Siete años? Pero es una estadística que tampoco tiene mucho asidero, ¿no? Porque realmente uno ve divorcios como vemos aquí de Valeria, diría muy reciente, con hijos muy pequeños y también ve divorcios de parejas ya muy mayores, ¿no? Personas que llevan 20 años, 30 años de casadas que uno dice a esta altura de la vida ¿para qué se van a divorciar? Eso iba a preguntar yo, si uno ha superado esos siete años de matrimonio, ¿la ley tiene algún beneficio para uno? ¿Eso le suma para la pensión alguna cosa, doctor? Porque veo que ese dato igual que la aclaración es muy desde la psicología, que establece los siete años de enamoramiento y cuando se acaba el enamoramiento entonces es cuando vienen las crisis. Por eso habría que mirar un poco atrás y decir por qué se casan, Muchas veces las parejas se quieren casar porque están enamoradas. Sí. O sea, una razón para mí un poco subjetiva, ¿no? Debe haber un poco más allá de decir vamos a casarnos porque realmente hay un plan de vida en común, no solamente por el enamoramiento porque vendría el problema, ¿no? A los siete años se me acabó el amor, ¿para dónde cojo? Entonces en cambio no iría el divorcio. O a los 40, 50 años me dio el demonio del mediodía de la edad adulta, entonces ya mi mujer la veo muy vieja, muy fea, muy arrugada, quiero tener a mi lado una joven de 20, 22 años en tema de divorciar de mi mujer para tener una pareja más joven. De esos causales de divorcio hay unos que sean más comunes, más frecuentes que otros, de algunos que lleve la delantera. A ver, uno en esto escucha muchas historias, por ejemplo, la más frecuente sería la infidelidad, pero para el Código Civil la ley dice que la infidelidad es infidelidad sexual, entonces la prueba a veces es complicada. No, pues bien complicada. Teníamos que ir dentro de la causal segunda que sería incumplimiento de los deberes que es una causal muy amplia y el deber sería la falta de respeto hacia mi cónyuge al tener yo relaciones o actividades amorosas con otra mujer o otra persona diferente a la persona con la cual yo me he casado. Muy bien, entramos en material, Leo, porque esto trae consigo muchos interrogantes y estamos como debatiendo un poco o quizá lo que más interesa es una vez la pareja está divorciada, cuáles son los derechos de padre y cuáles son los derechos de madre, porque la ley dice que por lo general se quedan con la madre, en fin. No, la ley no dice que se queden con la madre, la ley dice que estarán con uno de los padres. Lo que pasa es que de pronto hay una cultura, un fenómeno cultural que dice que los hijos van a estar con la madre y eso no tiene ningún asidero, dijéramos, ni legal, ni científico desde ningún punto de vista. Los hijos estarán con el padre que obviamente le brinde la posibilidad de estar acompañados en todo momento. Normalmente uno diría ¿por qué la madre? No habría ninguna razón lógica para ello. Máximo es que en la escultura actual, tanto padre como madre trabajan. Entonces, ¿por qué la madre también tiene que trabajar y el padre también? Pero entonces es posible que por diversas circunstancias sea un padre que esté demandando de la madre la cuota alimentaria. No hay ningún inconveniente. Lo que pasa es que culturalmente sea crío, la madre pues tiene más afinidad, sabe preparar teteros, lavar ropa, preparar alimentos. En cambio nosotros los hombres son más inútiles en ese tipo de labores domésticas. Mire, primera claridad entonces. La madre dice bueno, usted sabe cocinar, sabe lavar, yo no tengo ni idea de eso. Sí, siempre es el papá el que tiene que responder. Estará con uno de los padres. Pero perfectamente la ley dice los padres son los obligados a velar por sus hijos. Padre es padre y madre. No se especifica sexo, primera claridad. Muy bien, vamos a la línea porque está Sandra esperándonos ahí en el 268-6033. Sandra, bienvenida paso a paso. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué nos quieres compartir o preguntar? Ve a preguntarte en un divorcio hay una niña de 15 años. Ella me dice mami, si al separarte mi papá me sigue dando lo mismo de la cuota alimentaria, me la disminuye o me la quita. Yo le digo a ella no te la puede quitar, pero necesito saber, él la puede disminuir. Sería eso nomás, gracias. Sandra, muchas gracias por participar. Bueno, abordemos dos temas ya que las dos llamadas anteriores, pues ambas hijas de por medio tienen la misma edad, 15 años. La una toca lo complejo de cuando empiezan a tomar decisiones y es decir, esa decisión de estar con uno de los padres, quién la toma, con cuál de los dos padres y en qué momento el niño puede decidir o la niña estar, pues yo quiero vivir con mi papá o yo quiero vivir con mi mamá, ¿en qué medida la ley respeta eso? A ver, ahora que están ustedes con los casos reales, Jaime y Valeria, uno veía que es un divorcio para mí casi que lo ideal que uno podría decir, sería lo fantástico que las padres se divorciaran y tuvieran esas relaciones tan cordiales en ese aspecto. Pero hay que también tener en cuenta el factor de la edad de los hijos. Ahora con la ley de infancia y adolescencia hay que escuchar siempre a los niños. Entonces, si está hablando de un adolescente de 15 años... No importa la edad. No, si hablo de un adolescente de 15 años, yo no puedo decirle a un muchacho de 15 años o a una niña, venga conmigo este fin de semana. Tengo que preguntarle a usted con quién quiere estar y además respetar sus propios espacios. ¿Y además de con quién quiere estar, con quién quiere vivir? Por supuesto. Ellos toman sus propias decisiones. ¿Y eso a partir de qué edad? Los niños son sujetos de derechos. Entonces, tienen derecho a expresar su propia voluntad, su propio criterio. Entonces, viene el problema a qué edad. Pero si un niño de 4 años dice yo quiero vivir con mi papá... Pero igual tendría que escucharlo. Yo creo que habría la pena escuchar al niño porque quiere estar con el papá en vez de estar con su mamá. Porque ahí hay factores también que puede manejarse desde el punto de vista de presión que yo hago como padre en el sentido que yo le doy a mi hijo un poco de bienestar en cosas materiales que él dice mejor mi papá que mi mamá. Sí, papá me compra más juguetes que mi mamá. Exactamente, mi papá tiene un apartamento más grande, mi mamá tiene un apartamento pequeño, mi papá me compra juguetes, cada vez que me lleva a un centro comercial, me da todo lo que yo quiero, me da pizza, hamburguesa, helado. Y eso no significa bienestar para mí. Mi mamá que tiene un ingreso menor que el de mi papá pues no me da nada de eso, me restringe muchas cosas, me exige un cumplimiento de ciertos deberes. Que no sería un argumento para tomar la decisión. Por supuesto. Por eso normalmente hay de estar de por medio una valoración psicológica de ese niño para mirar por qué está tomando una determinación respecto de uno u otro padre. Y resuelto este tema llegamos entonces a la famosa cuota alimentaria. La duda que tiene la televidente es si la puede disminuir por su edad o eso como se establece. Empecemos por el principio. La ley establece que hay varias figuras en materia alimentaria. Una que tiene que ver con ofrecimiento y cuota alimentaria. Si yo me separé de mi pareja, tenemos un hijo menor de edad, entonces yo ofrezco una cuota alimentaria de acuerdo a mis capacidades económicas. Se la cita a una comisaría o a un centro de conciliación y ahí le ofrezco que sume dinero y estoy en capacidad de ofrecerle al hijo de acuerdo a mi capacidad económica. Como lo hace Jaime que nos contaba ahora él dice mire debo tanto, me gano tanto, le puedo ayudar con tanto. Y eso pienso yo que en un principio es una cuota que tiene que manejarse con criterio y con objetividad. Si me gano, como decía, el 100 pesos, debo 50, puedo con los 50 que me quedan pasar una cuota alimentaria de 25, de 20. Sensatez. La ley no obliga a dar un porcentaje. La ley establece que sobre el salario mínimo hasta el 50% son embargables o deducibles. Pero eso no quiere que si yo me gano 20 millones tengo que pasarle a mi hijo 10 millones de pesos mensuales. De ninguna manera porque ahí tiene que venir un factor que es realmente las necesidades que tiene el niño. Sí. Y son necesidades reales, no necesidades inventadas porque puede ser como aquí planteaban. No, es que tiene que estar en un colegio estrato mil como planteaba Valeria. ¿Qué requiere el niño de un año, dos años, tres años y con base en esas necesidades se fija la cuota alimentaria? Y que obviamente no es por mitad sino proporcional. Si yo me gano 20 millones y la mamá de mi hijo se gana el mínimo pues obviamente pasamos cuotas alimentarias con base en esa proporcionalidad. O sea, la respuesta es si la puede disminuir. Por supuesto que la puede disminuir si cambian las situaciones económicas para el padre. Ok, es decir, me quedé sin trabajo. Exactamente. Cuando el papá no puede responder por alguna razón o una enfermedad o algo. O tengo otro hijo entonces tengo otra obligación. O sea, tengo este hijo en relación matrimonial tengo un hijo por fuera del matrimonio o un hijo en una relación anterior entonces tengo una obligación alimentaria también para con mi otro hijo menor de edad. Entonces puedo pedir que me reduzcan la cuota alimentaria o estoy desempleado. Ok. Uno diría que el conflicto entre las parejas divorciadas es inversamente proporcional a la cuota alimentaria. ¿Y hasta cuándo doctor? ¿Hasta los 18 años o hay algunas circunstancias que le obligan a dar? A ver, en ese punto hay una discusión muy interesante porque el Código Civil dice que los alimentos se ven de por vida mientras den las circunstancias que originaron la cuota alimentaria. Entonces, ¿eso qué significa? Que no hay un tope de edad. Normalmente uno diría que la obligación del padre para con el hijo está mientras termina sus estudios superiores o mientras tiene una actividad que le permita desenvolverse en la vida. Entonces uno diría, bueno, mi hijo ya terminó la universidad, se acabó mi violación alimentaria. ¿Y ahora hacen especialización, PHD, maestría? ¿Se quedan toda la vida estudiante? Eso no es obligación alimentaria. La obligación mía está hasta el momento que termina los estudios superiores si está en la universidad. Que quiere estar en un posgrado, si yo quiero dárselo de manera voluntaria, no hay problema. Pero mi papá, yo quiero hacer un posgrado, un doctorado, una maestría, otro posgrado, estudiar otra carrera. Yo ya cumplí con la primera carrera. Bien, pues. ¿Y eso aplica tanto para padres divorciados como no? Por supuesto. ¿Las obligaciones del padre con hijo? Por supuesto. Puede que si estamos, el pregrado, el posgrado, la maestría, el doctorado. Muy rico. Pero si mi papá dice, ya le pagué los estudios superiores, se graduó, hasta ahí llegué yo. Ayúdese, mijo. Ayúdese. Ayúdese. Ayúdese un poquito. Estamos con Vanessa en la línea, mamá de Nicolás. Vanessa, bienvenida paso a paso. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, quería compartirles algo a nivel personal. Adelante. Yo, pues, mis padres son divorciados desde que tengo cuatro años, estoy con mi papá. Mi papá fue el que me crió. Pasé por el momento en el que están decidiendo quién se queda con quién, si me quedaba con papá o me quedaba con mamá. Entonces, mamá llamaba, mira, te voy a dar muchos regalos, esto, te voy a dar lo otro. Entonces, yo en mi nivel de niña decía, bueno, mi mamá me va a dar muchos regalos, pero yo paso muy bueno con mi papá y estoy muy bien con mi papá. Entonces, no tuve que llegar hasta el extremo de tener que decidir yo me quiero quedar con mi papá o me quiero quedar con mi mamá porque mi papá ganó la custodia. Un hombre en ese tiempo ganó la custodia, es lo que estaban hablando ahorita. Uno normalmente siempre piensa, no, es la mamá la que se va a quedar con el niño y van a decir que se quede la mamá. Pero no, mi papá ganó la custodia, paso al contrario, mi mamá tenía que pasar cuota alimentaria. Entonces, crecí con mi papá, mi papá me crió, adoro a mi papá, es el ser para mí más hermoso que hay en el mundo. Tengo a mi mamá, tengo relación con ella, pero amo demasiado a mi papá y fue quien realmente me crió, me sacó adelante y ganó la custodia por mí. Súper. Qué bueno, me alegra. Y esto, hacía tiempo no lo decías, del año pasado, puntos para los papás, puntos para el papá. Qué bonita historia, qué bonito ejemplo a propósito de lo que conversábamos. Vanessa, muchísimas gracias por compartirnos tu historia. Es momento para hacer una pausa, pero aún tengo muchas preguntas, unas tal vez también un poco dentro de las curiosidades modernas que nos obligan a preguntar por datos curiosos que los tendremos más adelante. Después de este, nuestro dato en paso a paso. Vamos a la pausa. Dice nuestro dato, el 70% de los adultos que vivieron el divorcio de sus padres cuando eran niños considera que la separación es una solución aceptable para terminar un mal matrimonio, aún cuando haya hijos. El 40% de los que crecieron en familias nucleares piensa de la misma manera. Es nuestro dato en Paso a Paso. Ya regresamos. Paso a Paso. Sarita, Jerónimo, Martina, Marco, esas sonrisas son las que queremos ver en nuestros niños, sean de padres divorciados, padres en un libre, padres que vivan bien, que sea una familia nuclear, que sean sonrisas las que tengan estos niños y esta mamarasi para eso, para mostrarlas. Paso a Paso, arroba telemedin.tv, el correo donde nos pueden escribir y enviar sus fotos y videos. Porque a propósito de lo que decía Jaime ahora de que la separación debe primar el bien común, no es así, el bien del niño, perdón, eso no siempre pasa y resultan siendo por lo general los más afectados sin tener que entrar en la negociación o no sucede. Es cierto, normalmente uno dice que el divorcio o la separación genera un efecto tsunami, bueno, se acabó el vínculo o la relación de la pareja, pero si hay hijos pequeños, hijos menores, obviamente ellos van a sufrir de alguna manera esa separación, porque la vida en común generaba ciertas gratificaciones de todo punto de vista, ya separados, pues obviamente habrán recortes económicos que van a afectar directamente a los hijos. Estábamos concentrados antes de la pausa como en la cuota alimentaria y en lo que tiene que pasar el padre que no vive con ese niño o cómo se reparten las cargas y qué pasa y qué hacer en caso de que una de las dos partes se incompla, que sucede mucho. A ver, nos supone que si ya está el divorcio pues ya hay un acuerdo fijado en cuanto al monto de la cuota alimentaria. Si el padre obligado a pasar la cuota alimentaria no lo hace, pues obviamente eso permite que el otro padre inicie un proceso ejecutivo de alimentos. ¿Y a dónde tiene que ir? A un juzgado de familia y presentar una demanda para que le hagan un coro coactivo a esa suma que no está pagando mensualmente. Aquí él me planteaba ¿qué pasa si yo paso, si yo estoy fijando una cuota alimentaria y estoy con mi hijo el fin de semana y me gasté con él una suma de dinero importante? Igual la cuota sigue teniendo que pasarla igual. Es decir, yo paso una cuota mensual de un millón de pesos pero salí con mi hijo este fin de semana y estuvimos en un centro comercial, fuimos a cine, comimos y me gasté 200 mil pesos. El mes siguiente el millón de pesos yo no puedo descontar de ahí esos 200 mil pesos de ninguna manera. El problema soy yo, ¿no? Claro, porque ¿qué origina eso? Que me hagan un proceso ejecutivo, me embarguen el salario, me embarguen bienes para cubrir la deuda que sigo teniendo con la cuota alimentaria. Excepto cuando se logra demostrar que efectivamente no tiene con qué. Ah, no, claro, si yo no tengo capacidad económica me toca iniciar un proceso de exorgeración o de reducción de cuota alimentaria porque la obligación mía es pasar todos los meses un millón de pesos, prueba, lleno, relampagué. Y si pasa lo contrario, doctor, yo estoy dando un millón de pesos mensualmente y mañana me gano el baloto, me gano una herencia, me pueden llegar, ya usted está recibiendo más plata. usted tiene más ingresos, incrementa la cuota alimentaria, por supuesto. Pero la ley exige, se obliga a eso. Claro, me toca demostrar que el otro padre o que el padre obligado ya tiene una capacidad económica superior a la que estaba en su momento obligado por el millón de pesos. Perfecto. ¿Todo que hablemos? Sí, perdón. Sí, igualmente, si yo no cumplo mi cuota alimentaria también tiene consecuencias que me pueden privar de la patria potestad por abandono del hijo o denunciar penalmente por inasistencia alimentaria con unas consecuencias funestas en ambos casos. ¿Hay casos en donde el protestante, el reclamante de los derechos es el hijo? Pero tendría que ser un hijo mayor de edad que está estudiando. Es decir, tengo un hijo de 18 años que ya es mayor de edad, está en la universidad y me demanda él directamente a mí para que yo le cubra sus necesidades alimenticias en todo sentido. Muy bien, hablemos ahora del régimen de visitas que es también otra de las luchas permanentes de unos y otros. Pues hoy nuestras vidas reales decíamos aparentemente todo funciona muy bien pero en la mayoría de los casos pues uno va a otros lugares donde las cosas no funcionan tan bien y escucha uno historias de hace un año no los veo, la mamá no me deja, no me les puedo ni arrimar, me puso que no les puedo estar más cerca de no sé cuántos metros, no sé, ¿eso cómo funciona? Normalmente cuando las parejas se separan pues se fija un régimen de visitas que casi siempre es muy estricto, cada 15 días el padre que no tiene la custodia del hijo podrá visitarlo, estar con él, compartir el fin de semana, lo recogerá el viernes a las 5 de la tarde, lo entregará el domingo, el lunes y el festivo a las 6, 7 de la noche, Y pase ese un minuto para que... Complicaciones, la época de vacaciones, la semana esa de octubre que hay un receso en octubre, en fin, una forma de repartir el tiempo con los hijos. Pero, ¿qué pasa si el padre la custodia no me permite visitar al hijo? Entonces, obviamente, también me permite a mí como padre iniciar un proceso de privación de patria potestad porque me está impidiendo ejercer mi potestad frente a mis hijos. Y además, el derecho es del hijo, no del padre. El niño tiene derecho a estar con sus padres y a no ser separados de ellos. Y es muy importante. Si un padre impide que yo visite o que el otro visite al hijo, está impidiéndole el libre desarrollo de su hijo y está obviamente dando lugar a una privación de patria potestad. ¿Y en qué casos da lugar a la privación de las visitas? Ahí está, ahí hay un maltrato. Ajá. Porque no habría ningún fundamento. Si hay una razón, dijéramos que yo cada vez que visito a mi hijo llego embriagado o consumo sustancias de mi hijo o tengo una vida disipada. Pero a eso me refiero, serían los mismos causales de divorcio los que aplican para que no lo visite. Entonces el otro padre podría iniciar una acción para impedir que yo visite a mi hijo. Ahí sí. Pero si tengo una vida normal, simplemente una discrepancia, no tengo un entendimiento pleno con mi pareja, eso no es razón para que me impida ver a mi hijo. ¿Y es así legalmente establecido cada 15 días? No, como establezcan las partes. Ah, ok. Lo ideal sería como aquí hablaban de que se hable de lo que hoy en día se está aparenteando a nivel todavía muy teórico la custodia compartida. Que sean los padres los que se vayan y el hijo que no se salga de su entorno donde tiene su juego, su ambiente familiar porque el que sale siempre perdiendo es el niño, ¿no? Cada 8 días con un morral al hombro o sea, yo me voy de mi casa y vaya a otro entorno familiar, otro ambiente diferente. Entonces la idea es de que sea yo el que me vaya y el niño quede aquí, están sus juguetes. Y él viene a dormir en mi cama. Claro. Ajá. Qué modernismo. Doctor, ¿alguna otra derechos o deberes establecidos que generalmente causen, digamos, como angustia entre las parejas que se divorcian? Por ejemplo, aquí planteaban el hecho de salidas de los viajes. Ah, sí. La llamada inicial. Exactamente. Entonces, bueno, en principio el problema está frente a la salida del país, que se requiere el permiso del otro padre cuando están separados. Pero si es un viaje aquí a nivel interno de Colombia, ¿para qué el permiso? Es más, si yo vivo en Medellín y salgo con mi hijo de viaje, qué sé yo, a Cartagena y me quedo viviendo allá con él, entonces estoy enviando al otro padre que vive aquí en Medellín y es la patria potestad. Entonces puede hacer acciones tendientes a recuperar a su hijo y que sea el que tenga la custodia. Era el caso que nos planteaba Pablo en la primera llamada. Yo me lo llevo a vivir a otro país y allá no lo permito que el otro lo visite, entonces vendría un problema de una figura que se llama un proceso buscando que ese niño sea reintegrado aquí a Colombia, que es bastante complicado, bastante complejo porque tiene que implicar Cancillería de Colombia, el Ministerio de ese país encargado de las mismas acciones legales, toda una cuestión muy compleja y muy demorada además. Yo decía, Leo, ¿tiene algo que preguntar al respecto? sobre el tema de los derechos de los niños y los deberes de esos padres aplican igual cuando los hijos son adoptados, no sé si ya me voy a otro tema más complicado, cuando es en unión libre, inseminación artificial. No hay ninguna diferenciación, la constitución colombiana dice que los hijos habidos en el matrimonio, fuera del matrimonio, procreados científicamente o adoptados, son hijos. Entonces, si yo no estoy casado y tengo a mi hijo y lo reconocí como mi hijo, tengo los mismos derechos y deberes y obligaciones que si estuviera obviamente en matrimonio o en unión marital, de hecho, igual si el hijo es adoptado o fue procreado científicamente, es nuestro hijo y están los mismos deberes, las mismas obligaciones sin ningún tipo de... Son máximas... Doctor, finalmente, se nos acaba el tiempo, creo que hemos logrado digamos abarcar en gran parte este tema, pero finalmente todos estos dilemas, controversias, demandas que la ley, que la custodia, que la cuota, que las visitas, ¿eso vale un jurgo de plata tramitarlo o hay maneras de hacerlo gratuitamente? Bueno, los consultorios jurídicos de las universidades pues prestan ese tipo de asesoría, ¿no? Lo que tengo entendido es que por ley no pueden ser personas que no superen el estrato 1 y 2. Ok. Entonces ya obviamente si tienen estrato 3, 4, 5, 6, pues tienen que acudir a los servicios particulares de un abogado que obviamente son costosos, ¿no? Pero para los estratos 1 y 2 entonces la recomendación es acudir a los centros jurídicos, consultorios jurídicos de las universidades. Consultorios jurídicos de las universidades. ¿Usted viene de la de Antioquia? De la Universidad de Antioquia. ¿Y allá funciona eso? ¿Se mueve muchísimo? Bastante. Es más, hay unos centros que se llaman Atención Familiar donde se hace previo una reunión con las parejas que se van a divorciar, se les hace una serie de charlas, de inducciones para que las personas estén seguros. Estén seguros. Aquí planteaban eso, ¿por qué no hay una especie como de cursillo para divorciarse? No lo hay de ninguna manera. Obviamente, casi que la gente se enfrenta a la realidad con el problema. Pues ahora sí hacen shower de divorcio. Sí, así como... Divorcio shower, ¿no? Pues después de que hoy hablamos de los padres divorciados, tal vez cuando eso se supera y pasa un tiempo, a veces mucho, a veces poco, a veces más rápido de lo que imaginamos, aparecen unas figuras que dentro de la crianza de los hijos pues toman un papel importante, a veces para bien y a veces para mal. Así es. Padrastros y madrastras. Nos separamos hoy por un día no más porque mañana nos volvemos a unir en Paso a Paso, mañana nos volvemos a juntar para hablar de madrastras y padrastros. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas, muchas gracias, creo que claridad con muchos de los temas, esperamos haberlos orientado. Como les dije, les prometo abordar este tema desde la parte emocional, tanto para los padres como por supuesto para los hijos que son quienes más nos interesan. Por ahora, mañana dedicaremos este espacio a los padrastros y a las madrastras. A mí me fue muy bien, mañana Vida Real, hay otros que no también. Aquí estaremos, dos de la tarde, aquí debes, 20 años con vos. Mañana me cuenta, mañana me cuenta. ¿Cuál de los tres?